Primero que todo quiero agradecerles a todos los que se han suscrito porque ya somos 60.000 y la verdad es que nunca pensé que llegaría tan lejos y seguiré sacando videos para llegar más lejos aún, así que pues vamos con el tema de una vez. Hace unas cuantas semanas hice un video de selecciones que quedaron eliminadas con un gol tardío de algún torneo, era la parte 5, dicho video le fue bien, a ustedes les gustó y días después hubo un caso muy sonado y por eso sagazmente, rápidamente, bueno no tanto, decidió sacar la sexta parte de esta saga. Por ende, hay 5 videos previos con más casos que no mencionaré acá y que deben ver para que conozcan más situaciones de estas, de selecciones que quedaron eliminadas de algún torneo con un gol anotado en los últimos minutos, así que sin más chachara, comencemos. Aunque antes de empezar con el video, vamos con nuestro patrocinador, ¿te gustan las camisetas de fútbol? Como a todos, ¿sí o no? Pues te recomiendo visitar la página camisetasfutbol.cn donde vas a encontrar las camisetas de tus equipos y selecciones de fútbol favoritas, como puedes ver en las imágenes que estás viendo. El link de la página estará en la descripción y pues échale un vistazo y puedes cómprate las camisetas que a ti te apetezcan. Por cierto, un consejito que les doy como amigo, pueden usar el código GANKRY5 tal como ven en pantalla como se escribe para un 10% de descuento en sus compras, los dejo en la descripción y pues no sé, les aconsejo comprar este mes con este código, digo yo, digo yo, no sé. Muchas gracias a camisetasfutbol.cn por patrocinar este video y sin más, ahora sí, vamos con el tema de el día de hoy. Vamos a comenzar con un caso de una de las selecciones que están de moda por estos días, la selección de Canadá. El equipo de la hoja de maple con una generación dorada llegaba a la Copa Oro del 2021 y en la semifinal se medían a los mexicanos. Inicieron perdiendo con un gol en el descuento el primer tiempo y ya había un presagio lo que iba a pasar, pero los canadienses empataron al 57 gracias a Buchanan. Todo se mantuvo igual y se pensaba en el alargue hasta que Héctor Herrera hizo el 2-1 al 90-9, que dejaba a Canadá a puertas de la final. El siguiente caso es el más reciente y el que provocó que subiera hasta parte 6. Por lo general, no me gusta repetir equipos en la portada de V2 que se suban seguido, pero por lo que pasó, Argelia merece estar de nuevo, ahora como víctima. Esto fue en el camino a Qatar 2022, era la fecha final de la última ronda de la CAF, y en la ida los zorros del desierto ganaron con un gol de Slimani de visita, en la vuelta perdieron en los 90 con el gol de Chupomotín y se iban al alargue. Parecía que los penales le iban a decir todo, pero Touba al 118 clasificaba a Argelia. Pero vino el gol de Hamby al minuto 124 que clasificó de manera agónica a los leones indomables al Mundial. La déviación de Colin Sveil et le Cameroun incroyable dans le temps éditionnel de cette prolongation qui vient reprendre l'avantage de Buzens et Carl Tocco et Camby. La mayoría de casos de este video son bastante recientes, y el siguiente es peculiar porque el equipo afectado sí que ganó ese partido. Esto fue en la primera ronda del Preolímpico de la Conmebol a Tokio 2020. Bolivia había tenido una actuación regular medio decente en las tres primeras fechas, y para la última, aprovechando que Uruguay, el equipo que ocupaba el segundo lugar, descansaba, debía vencer a Perú por lo menos con dos goles de diferencia. Luego esperaba otro resultado, pero lo principal era eso. De esa manera igualaría a la Celeste en diferencia de gol, pero por haber anotado más goles clasificaba la ronda final. El partido arrancó y no fue hasta el minuto 69 cuando Villarroel anotaba, y luego el 75 Sal Díaz lo hace de penal. Se estaba logrando el objetivo, con el 2 a 0 pasaban a la ronda final, pero Perú ya eliminado no se quedaría quieto, y Luján de cabeza el 96 cuando dieron 5 minutos de adición, hizo el 2 a 1 que solo sirvió para reducir la diferencia de gol boliviana y eliminarlos a ambos. ¡Gol! ¡Luján! ¡Gol! ¡Gol de Perú! Para que lo griten en Uruguay, para que respiren los celestes, este gol cambia todo. Trasladándonos a Europa, vamos a la eliminatoria de la Eurocopa Femenina del 2013, y las protagonistas serían España y su víctima, Escocia. Era re pechaje, las españolas no se clasificaban a este torneo desde el 97, y las escocesas jamás lo habían hecho antes, así que era una oportunidad única para ambas, y en la ida en Glasgow empataron a uno, así que en Madrid se definió todo. Mitchell abrió el marcador para Escocia el 62, aunque Adriana el 74 empató la contienda y se fueron a la largue. En el 98 el Little hacía el segundo y se estaban clasificando por primera vez, pero Meseguer con un golazo al 113 volvía a empatar, no obstante el gol de visita beneficiaba a las británicas, y no fue hasta el minuto 122 cuando Boquete lograba el 3-2 final que clasificó a las ibéricas. Gol, 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 gol ¡Gol! 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 ¡España! 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 ¡Gol de España! ¡Gol de España! ¡Golazo de España! ¡Puede meterse en el campeonato de Europa! Finalizamos con un caso donde otras dos selecciones sudamericanas son las protagonistas, Colombia y Argentina. Y para sorpresa de varios, Colombia fue la ganadora de esto. Esto fue en el Mundial Sub-17 del 2009, donde los cafeteros llegaron hasta semifinales. Si les interesa saber más de esta campaña, de esta historia, dejo un video de Daniel Catracho, el canal de Daniel Catracho, donde participo yo, hablando precisamente de la selección Colombia de ese Mundial. Eran los octavos de final y arrancaron fatal porque el albiceleste ganaba 2-0 con tantos de González al 17 y era agujo al 57. Entonces parecía que el sueño se escapaba, pero llegó lo épico. Primero Murillo el 63 descontaba, al 88 Blanco lograba únicamente el empate y Quiñones el 91 logró la remontada y el pase a cuartos de final. ¡Gran cantidad de madera! ¡Viene el de la victoria! ¡Viene el de la victoria! ¡Quiñones! ¡Golazo! 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 ¡De Colombia! ¡De Colombia! ¡Nuestro orgullo! ¡Colombia! Héctor Quiñones, de atrás y en el último suspiro, ¡clasifica Colombia! ¡Clasifica Colombia! ¡Héctor Quiñones propone! ¡Mendoza se la deja! ¡Y el colapso colombiano! Así que pues nada, los leeré. Háganse miembros, tendrán recompensas como usar los emojis del canal, ver antes que los demás los nuevos videos que subo, si hago miniaturas censuradas las verán ustedes sin censura, les adelantaré temas de mis próximos videos y los miembros GAN5 tendrán su nombre en la pantalla de miembros al inicio de cada video, después de la intro como pudieron ver. Y ahora sin nada más que decirme voy, se despide GAN5. ¡Gracias!